buenas tardes buenas tardes aquí estamos entrada veterinario chonchito aquí le estamos presentando uno de los macheros que tenemos soltamos hoy estos son los pollos que nos damos hoy soltamos 34 y también se le puede criar pollo a gente que quiera después que tenga tres vacunas por sólo dos mil pesos solamente ahí está david allá está el negro el trabero es el trabero de nosotros hay detectives aquí es donde vamos a criar nuestros pollos ya ustedes saben hay que ver la rin hay que ver la rin ya están allí Gracias por ver el video.